Bueno, 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 bueno... Creo que ya estamos en directo... Voy a comprobarlo... A ver cómo se escucha... Y ya empezaríamos la historia... Y continuamos con la historia de Han Solo... A ver... Pues vale, pues ya estaríamos en directo... Así que vamos a continuar la historia... Y vamos a hablar con este tío... Por Vectera, por Vectera, por Vectera... No me lo creo... ¿Eres tú? Y sí, seguimos aquí... ¿De verdad que eres tú? ¿De verdad que eres tú? Comandante de la Frontier... Eh... Sí, soy yo... Vale... Bendición... O solo otra alucinación... Pero ahora que sé que eres tú... ¡Qué casualidad! Y eso que he estado a punto de irme a por un café... Pero he cambiado mi rutina por un día... Y aquí estás... Casi parece cosa del destino... Eh... Pues... ¿Qué te voy a decir? Pues sí... ¿Verdad que sí? Uno puede intentar luchar contra el destino... Aunque lo más probable es que no consigas ganar... Aunque... Si te soy sincero... Apuesto a que puedes superar cualquier cosa... Incluso los conceptos teóricos... Pero... ¿Por qué ibas a hacer eso? En fin... Que es... Un honor... Conocerte... Eh... Perfecto... Pero que di... Que sí, que sí... Eh... Asignar a tipulación... No te decepcionaré... Vale... Gestionar tu tipulación... Revisa y cambia sus asignaciones entre tus naves y puestos... Cada tipulación tiene unas diferentes habilidades... Vale... Hay que colocarla... Tendré que colocarla aquí, ¿no? Es la única cosa... Confirmar... Vale... Me he puesto... Un nuevo casco... Que estaréis viendo aquí... Eh... Este casco... Que me recuerda mucho... A Star Wars... Me recuerda... A algún tipo de imperial... De nieve... Y eso... Pues vamos a continuar con la historia... Eh... Se supone que tenemos que ir a la nave... Montamos... Y... Tendríamos que ir... Volver a la logia, creo... Creo que... Que... Que decían que teníamos que ir a la logia... Y... Y se coloca a entregar... Eh... Lo que hemos entregado... Que era la... 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 La placa esa... El... El... El artefacto... O... Lo que fuera eso... Y... Lo dejamos aquí en la... En la... Esto... En la... La nave... Y a ver si podemos ir para allá... Misión... Vale... Vamos a hacer hiperespacio... Vamos... 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 Todo lo encanta esto... Esto es... Muy Star Wars... Entrando en espacio... De las colonias unidas... Mantenga el rumbo... Y prepárese... Para un escáner... Vale... Escáner completado... Permiso para aterrizar... En Nueva Atlántida... Que disfrute de su visita... A Jameson... Vale... Puedo hacer viaje rápido... Aterrizar... Vale... Estamos a nivel 4... Eh... Creas que no... No sé que le hechos ha pasado... Pero... Tenía puesto... El overlay... Y... Hay cosas que no funcionan... Como los followers y demás... No hay nada que se le parezca... En toda la galaxia... Vale... Creo que ahora... Me tengo que quitar el casco... O... Da igual... Abramos... Espero que las dependencias disponibles... Sean de su agrado... Venga... Haz tú los honores... Vale... Habrá que... Recolectar... Sí... Ponerlo a este... Pero... Ya está está bien... ¿Aparece algo nuevo? No... Es lo mismo de antes... Una descarga enorme de energía... Al añadir el artefacto... Y luego se armoniza... Como si esperase a los demás... No lo sabemos seguro... Pero eso me parece a mí... Necesitamos más... Toma... Te lo has ganado... Te damos la bienvenida a Constelación... Esta vez como miembro... Es un honor... Parte de esto... Eh... Vamos a hacer cosas grandes juntos... Todos... Por cierto... ¿Te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa... Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación... Y pienso vivirlo en persona... Y también quiero tenerte a ti ahí fuera... Eres eficiente... Necesito a alguien como tú... Que me guarde las espaldas... Eh... Si... No... Muy bien... Tenemos unas cuantas pistas más... De las que hablar... En primer lugar... Shankou... Ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestyle... Se lo conoce como la palma de la mano... También está el Ojo... Nuestra estación estelar... Va siendo hora de que conozcas a Vladimir... Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías... Y por último... Pero no menos importante... Noel... ¿Sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors... Para contarnos que clausuran las actividades en Vectera... Pero... Ya está... Nada más... Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett... Eh... Vamos a negociar... ¿Tienes algo para negociar? Si tienes falta que lleve algo de equipo... Encantada de ayudar... Ah... Que es como... No... No... Quiero las balas... Las quiero yo... No quiero que las lleves tú... Y este arma me la llevo también... Si es que... ¿Quién es Sam Kou? Adiós... Vale, pues... Vamos a lo que tenemos que hacer... A su servicio... Comandante... Estoy deseando conocerle... Hace mucho que no entra gente nueva en Constella... Por el amor de Dios... Déjate algún trasto ya... Y tú... Debes de ser la última presa inocente... Que cae en manos de nuestra familia disfuncional... Eh... Es solo una bromita entre amigos... En un grupo tan pequeño... Acabas sabiendo más de lo que te gustaría... Sobre todo el mundo... Como en cualquier familia... Más de lo que te gustaría... Que hay menores delante... Coraco... Por cierto... Hola... Eh... Un placer... Un placer... Conocer a alguien que se atreva a pilotar la Frontier... Sabes un par de cosas de naves espaciales... Eh... Eh... No le metas miedo... La Frontier es una gran nave... De verdad... Ahora vamos al lío... ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Eh... Si, no... eh... Eso es... Allí es a donde vamos... Los tres vamos a ir a Aquila... El primer planeta habitado del colectivo Freestar... Donde se encuentra... Y no por casualidad... Su capital... La ciudad de Aquila... Aterrizaremos en el espacio puerto de la ciudad... Pero nuestro destino es la frontera... Es territorio agreste... De ahí han salido muchas historias... Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo... En un artefacto... Eh... Estoy a punto... Vale... Nos vemos a bordo de tu nave... Seguiremos hablando cuando lleguemos... Cuando aterrizemos en Aquila... Bajaremos solo tú y yo... Si quieres dar alguna vuelta antes... Cora y yo iremos de pasajeros... Vale... Pues vamos a la nave... Y... Me voy a poner el casco ya... Me gusta ir con el casco este... Supongo que habrá cascos más tochos... Claro... Eh... ¿Se puede hacer viajar rápido? Eh... Supongo, ¿no? A ver... Vale... A todo esto... ¿A dónde tenemos que ir? A todo esto... W Zimmer... ¿Para qué? Si te sé que... No, no. S ... No, no. 登録al a ninguna otra que... Eh... No, no, no. No puedes usar el viaje rápido. Lleva muchas cosas. A ver. ¿Tengo que tirar cosas? ¿En serio? Pues voy a tener que tirar cosas, eh. Bueno, eso aún nos podría servir. Esta arma. Esta arma, esta arma. Ah, tengo ocho de estas. ¿Para qué quiero tantas? ¿Tengo balas de la pistola? ¿Hago esto? Vale, pues la dejo ahí. Vale, ¿puedo hacer ya el viaje rápido? Eh, el viaje rápido... A ver. Lleva muchas cosas. O sea, que... Entonces, ¿qué quiere que haga? Inventario. Todo. El botiquí me lo tengo que llamar. Carpeta. Cartucho láser me lo tengo que llevar. Buah, es que no sé qué puedo tirar, eh. Pues creo que va a ir tirando comida, eh. Hacha de rescate, creen, de alcanzadores, que tal, no. Corazón. No sé lo que es eso. Cereales. Tengo que quitar algo más. El hacha me sirve. ¿Esto qué es? Pues voy a borrar más armas. Vale, en principio... Creo que ya me deja volar. ¿No? Vale. Vale, subimos a la nave. Vale. Despegamos. Embarcar. Ya están aquí. Ahora están aquí. Subimos. Despegamos. Vale, supongo que ahora nos dejarán en espacio y tendremos que ir a la misión que está por aquí. Hacemos viajar rápido. Hacemos viajar rápido. No se ha probado todos los sistemas de esta ruta. No se ha probado todos los sistemas de esta ruta. Bueno... No se ha probado todos los sistemas de esta ruta. Tiene que hacer. Y... No seSt opposite. No se ha probado los sistemas. No se ha gustando. Y vamos a ver si yo ando aquí. Ya no puedo ir a la raeta porque está muy lejos. ¿Quién salta más alto que un rascacielos de Nueva Atlántida? ¿Quién salta más alto que un rascacielos de Nueva Atlántida? ¿Quién? ¡Todo el mundo! ¡Los rascacielos no saltan! ¿Quién busca? No sé qué... ¡Qué bueno, Cora! La próxima vez que veas a Barret, cuéntaselo. Pero da la casualidad de que sabemos quién eres, ¿sabes? Y yo nunca olvido una presa. En fin, parece que nuestra presencia te sorprende. Te lo explicaré. Parece que alguien ha puesto una recompensa del tamaño de un Ashta por ti. ¿Cuántos créditos crees que cabrán en un Ashta? Buena pregunta. Diría que con unos 200 créditos nos bastaría para olvidar que te hemos visto. O... también podemos cogerlos a la vieja usanza. ¿Qué te parece si te matamos y lo descubrimos? Bueno, intentarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Te cuento un chiste? Claro, Garbanzito. Contesta la llamada. A tu tana le vendría bien reírse un poco. Tú lo has querido. ¿Quién salta más alto que un rascacielos de Nueva Atlántida? ¿Puedo hacer el salto? ¿Mientras me persiguen? Wow, sería increíble, ¿eh? Vamos. Vamos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salto! No, me han destruido antes de... Wow, tía. Wow, tía. Vale. Si salto antes de que... Claro, como ya acabo. De acuerdo. A tu padre le vendría bien reírse un poco. Vale. Vale, vale, vale. ¿Quién salta más alto que un rascacielos de Nueva Atlántida? Eh... No sé. ¿Quién? ¡Todo el mundo! ¡Los rascacielos no saltan! ¡Adiós! Bueno, como me persigan, es imposible. Funcionan los códigos de navegación, ¿eh? Todo... Despegue. Llega a nivel 5, llega a nivel 5. Hostias, pero... Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no me dejan? Si es que estoy al lado. Es que no entiendo el... Seguramente será por algo, pero... Pero hemos escapado, ¿eh? De... De los que nos perseguían. Otro salto perfecto, como estaba planeado. Vale. Y ahora... Ahora... Se supone... Que puedo ir aquí, ¿no? A ver... Según esto... Tendría que ir a... Este de aquí. A este, ¿no? Y una vez a este... Tengo que ir al otro. No paran de perseguirme, ¿eh? Uy, ¿esto qué ves? Espera. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo ya. Si no, voy a investigar eso. ¿Puedo ya? Ah, míralo. Vale, ya puedo, ya puedo. Nada, iba a ir a la base esa que hay allí, pero... Tiene pinta de ser bastante interesante, ¿eh? Otro salto con éxito. Y no existen las distancias. Anden la ruta actual mientras escaneamos tu nave. Vale, no tengo control. Ando, así que... Todo correcto. Le damos la bienvenida a la ciudad de Akira. Vale, yo creo que eso puede ya. Vale, ¿se puede aterrizar aquí? Sí. Aterricemos. Pero yo no sé si tengo armas con muchas balas, ¿eh? No sé lo que me espera aquí. Pero... Vale, vale. Vale, salimos de aquí. Y vamos a ver... Salimos... Ah... Nunca me cansaré de visitar mundos como éste. Hostia, pero si esto se... Todo se va a hacer mucho a la tierra, ¿eh? ¿Por qué me dicen que tengo que subir aquí otra vez? Por eso es que no está marcada la misión. A ver, la misión... A ver, la misión... ¿Dónde voy a abrir la misión? ¿Por qué? No está... ¿Por qué? Ah, que esto no es la ciudad de Aquila ¿Y dónde está la ciudad de Aquila? ¿Es esto, no? ¿Aquila? ¿Sonado de deslizaje? ¿O es que hay... Ah, la ciudad es esta, vale Pues en cuanto lleguemos No sé si en los planetas también hay comercio En cada planeta Que haya una ciudad Pero por hecho que sí, ¿no? Buah, tío, esto es muy Star Wars, ¿eh? Vale A ver Vamos a hablar con el... Sam Kou Aquí estamos ¿Todo listo? Porque cuando empecemos Voy a estar a tu lado hasta que terminemos Quiero que sepas una cosa de primeras Soy un Kou Como Solomon Kou El primer hombre en pisar Aquila Como Solomon Kou Que creo que tiene que ver con un artefacto Es una especie de leyenda familiar Tras aterrizar en el planeta Solomon estuvo años cartografiando a Aquila Y vio en sus sensores Un trocito de vacío Como el que producen los artefactos Lo llamaban el nido vacío Decía que no iban allí Ni los animales salvajes de Aquila Los mapas de Solomon Están a buen recaudo en el Galva Los mapas de Solomon Allí es a donde vamos Pues venga Vamos para allá ¿Me puedo quitar las cosas? Si, ¿no? Supongo que me podré quedar... Este tío va sin nada Uy, ¿y este traje? Es más fino Pero prefiero este, ¿no? Vale, ya Podemos ir para allá Espera Por orden del mariscal Daniel Blake Te informo de que hay problemas en Galva Puede haber gente en peligro Así que es mejor que te apartes Eh... Supongo que eso depende del mariscal La verdad es que no va bien Estamos en un punto muerto Quizá no nos venga mal Algo de ayuda externa Creo que los atracadores Nos vayan a dejar examinar Tranquilmente en cámara ¿Qué tal el mundo se quede frente al edificio? ¿Entendido? Si alguien se mueve hacia el edificio Mato a un rehen ¿Vas a decirme tus exigencias En algún momento? Si encuentras alguien En quien pueda confiar A lo mejor Esta persona está ocupada ¿A quién? Ni tú Ni nadie de los comandos Ni nadie de la guardia de la ciudad Parece que esto se pone emocionante ¿Qué quieres que traiga entonces? Ni se te ocurra acercarte No quiero ser maleducado Pero no te conozco Por favor, retrocede Esto es Aquila Toda su esencia Aquí uno no se aborre Mira a quién tenemos aquí Sam Cohn Cuánto tiempo No me hago ilusiones Con que hayas vuelto Para recuperar la placa ¿Verdad? Mira, Sam Para que lo sepas No te culpo Por cómo resultó todo Aunque otros Puede que te den Otro tipo de bienvenida Gracias Es un detalle Que digas eso Supongo que me merezco Esa bienvenida Pero agradezco el detalle Parece que tenéis un problema Y aquí mi colega Puede ser la respuesta Que buscáis Vale, Sam Confiaré en tu criterio En esto Algunos de la banda De show Intentaban atracar el banco Pero un guardia les pilló Tomaron de rehenes A todos los que estaban dentro Y ahora montan guardia Para que no les hagamos nada Usan el intercomunicador Para hablar Ya tendría que haber exigido algo Parece que ha... Decimos esto Eso ha sido de gran utilidad Gracias No quieren hablar conmigo Dicen que no confían en la autoridad Quieren a alguien neutral En otras palabras Sí, ese señor No tienen plan para esto Y están mareando la perdiz Hasta dar con uno Si no hay exigencias No tengo mucho de lo que tirar Solo podemos esperar Y ver qué pasa Quizá tengamos que recurrir a eso Pero antes Quiero que hables con ellos Averigua que... Tómatelo con calma Y aprovecha cualquier ocasión Para calmar los ánimos Confío en ti ¿Vale? Tranquilos Solo vengo A traer Una pizza ¿Vienes a negociar, no? Bueno, si crees que vas a entrar aquí Y hacer que nos rendamos Lo llevas claro No, quería una doble chipburger Con patatas Y un combo de Refresco Y postre también Y unos más flurries ¿No? Parece que te importa una mierda Bueno, a ver ¿Cómo sé yo Que vienes a negociar Directamente con nosotros? Sí, sí Quiero salsas Póngame ketchup Y... Y mostaza No te conozco ¿Por qué tiene que importarme Lo que digas? Bueno, porque soy un cliente, ¿no? O sea, me tendrás que atender Vaya, vaya ¿Cómo está? ¿Cómo está? La atención al cliente En los restaurantes Bueno, supongo que tienes razón ¿Lo ves? Si es que soy un cliente O sea, el cliente siempre Siempre, siempre Tiene la razón Claro, esto es tan naranja Si lo... Es que no sé cómo va El tema de la persuasión Vale, no sirve parte de nadie Venga Veo que no eres un títere del mariscal Quieres lo mismo que nosotros Un final bonito y feliz En el que nadie salga herido Vamos a hablar Eh, tiene exigencia Venga Tenemos un salgo alguno Al espacopuerto y una nave Dejaremos a los rehenes En algún lugar seguro del sistema Después de eso Os diremos por radio Donde están Ni el mariscal Ni el mariscal y su gente Podrán ir a por ellos Si alguien nos sigue Cuando salgamos de la órbita Empezaremos a matar gente ¿Entendido? Vale, vale, vale Pero no te pongas así Eh... Puede llevar un tiempo Conseguir una nave Eso es bastante complicado ¿Cómo sé que cumplirás tus palabras? Esto es lo típico La típica frase Eh... Es bastante complicado No te pongas así Todo este Mantengamos ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Mmm... Puf Puede que tengas razón Si nadie sale herido No nos pudriremos en la cárcel Lo que nos queda de vida Joder No lo había pensado así Si los rehenes mueren Será culpa del mariscal Por no tomarnos en serio Es demasiado tarde Para echarse atrás Llegaremos hasta el final Dile al mariscal Que prepare esa nave Para que podamos salir de esto Sin que nadie resulte herido Mmm... Vale Tienen a mi novia Como le hagan daño Van a ardar unas cuantas cabezas Se va a liar, eh Se va a liar Una buena... Todo ese miedo y cansancio Están pasando factura No están centrados Eso nos deja en una situación Valoro que seas idealista Pero esto solo podía acabar Ya has descalado El problema es que Si intentamos algo contra ellos Nos verán venir Podría entrar No formo parte de las fuerzas de seguridad Así que igual Les pillo desprevenida ¿Te ofreces para hacerlo? Tienes agallas De eso no hay duda Pero lo cierto es que tienes razón Puede que no se lo esperen Veo dos formas de hacer esto Puedes pedir que te dejen ver a los rehenes Y cuando estés dentro Hacer tu jugada Si te das prisa Creo que podrías eliminarles Antes de que puedan reaccionar Pero tendrás que tirar a matar También hay una puerta trasera Su atención se centra en la parte delantera Así que puede que esa no la vigilen tanto Con esta llave la abrirás A ver, dudo que no es... Que la puerta trasera no... Permanezcan tranquilos Si dejen que las fuerzas de seguridad se encuentren Vale, irá a puerta trasera Dicen que los espacistas y la flota Nos comen de acuerdo Se viene ¿Pero qué haces? Buena, 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 buena Vale A ver A ver Eh ¿Qué haces? Ahora que tenía esta gente ¿O queda uno? ¿Queda uno? Ah, queda uno A lo mejor debería curarme, ¿no? Ah, no, vale Voy a ver Voy a ver Que tenía esta gente Aunque luego no podré viajar Si no Se me llevo todo Muchas gracias Aquí falta gente No quiero decir nada, ¿eh? Pero... Vale Técnicamente Pues ya estaría Tienen al mariscal Tienes más que merecido Creo que falta gente La novia que decía del tío este Creo que no estaba, ¿eh? Tienes madera de comando de Freestyle Si, si, si Si te interesa Pásate por la roca Y pregunta por Emma Wilcox No, Dwayne Johnson no La roca no Muy bien Bueno, solo me dan 150 De experiencia ¿Puedo olvidarme el alma? ¿O...? Bueno, pues entremos Ahora que subir aquí, ¿no? Buah, esta bestia existe Está guapísima la bestia esta, ¿eh? Vale, vamos a entrar como si fuéramos tan solo Es que qué chulo la zona esta, ¿no? Parece que estamos en el oeste Pero... Bueno, no es que nadie considera Una madrugada Annie Wilcox Intentó arrestarme por este ¿Me necesitas para algo? Eh... Me envía el mariscal Bueno, si vienes de su parte Es que quiere reclutarte Solo para que sepas Dónde te estás metiendo Te explicaré Quienes somos Y a qué nos dedicamos Los comandos de Freestyle Garantizan la seguridad Del colectivo Freestyle Y de su género Me suena algo de... Podemos dar caza a un fugitivo Interrumpir una obra Freestyle De algo O investigar el robo de una nave O meter a atracadores de bancos En tres rejas Hacemos lo necesario Para la seguridad de la gente Como la mayoría de cosas Que merecen la pena No siempre es fácil Pero si me preguntas Si creo que hacemos el colectivo Un poco más seguro Te diría que sí Imagino que tendrás preguntas Te responderé a todo lo que pueda Sé todo lo que hace falta Continuemos Trabajo remunerado Cauticación de los comandos Freestyle Hay muchos comandos Los efectivos van cambiando Debido a jubilaciones Reclutamientos Y por desgracia Muertes Yo quiero ser comando Pero por lo que yo sé Nunca ha habido más de una docena De comandos a la vez Ah Eh... Sé todo lo que hace falta Continuemos Muy bien Te cuento algo sobre mí Yo estoy a cargo De que cualquiera Que quiera ser comando No me importa nada La verdad Señora Dicho eso El mariscal nunca te enviaría aquí Si no pensase Que tienes potencial Entonces qué ¿Te vas a inscribir En los comandos de Freestyle? Eh... ¿Pero qué pasa? Si me uno Dejo de ser de la vanguardia Yo creo que vas a encajar bien Los comandos son de mucha ayuda Antes de darte la placa Necesito saber Qué puedes con el trabajo Has ayudado En una situación Con rehenes Pero a veces La gente Tiene suerte Mira Vas a usar El terminal de misiones Y vas a coger Uno de los trabajos El que quieras Si vuelves con vida Hablamos de tu incorporación Hola, gran agua Vuestras misiones No podríamos saltarlo La volvación Lo siento Pero esto no funciona así Tú haz una misión Y ya lo vamos viendo Eh... Vais a quedar impresionados Vale Haré una de vuestras misiones Pues te aconsejo Que vayas saliendo Pues vale Pero tampoco me eches Tampoco me eches Tento dar unos créditos En Lowhouse Cuando puedo No te metas en líos Trabaja mucho Y diviértete más Debería ser el lema De Freestyle Tienes, eh? Tengo licores De todo tipo Y otras No encontrarás Una selección Mejor de cervezas Y bebidas En ninguna otra parte Vamos a ver Qué te apetece A ver ¿Se puede tomar algo? Ayuda Agua con gas Es que pone vender No pone... Todo esto Pero esto lo tengo yo Comprar todo No sabría decir Si es ventana Bueno Que hay que hacer aquí Usar Recompensa Bueno Vamos a aceptar Esta misión De los comandos Bueno Bueno Vamos a aceptar Todas Vale Vale Y hay que salir De la zona Esta ¿Dónde está la misión? Ah, vale Ya ¿A cuánto? Está lejos Está lejos De hacer viajar rápido ¿Ah? Está en otro planeta A ver Subcomando ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ad gestión Ah, mal ¿Dónde está? No, 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 no. Y una vez aquí, ya nos enviarán al sitio que tenemos ahí. Buah, es que hay un montón de cosas que no he hecho todavía. El tema de la nave, o sea, tendré que comprar cosas. Y vender cosas. ¿Puedo dejar cosas aquí? A ver. Ah, pues no puedo. Juro que Cora ya habrá acabado. Bueno, vamos a ponernos el traje. Con la lista de comprobación. Buena chica. Nos sentamos. Y vamos a la misión. A ver, despegamos. Papá, es hora de que hablemos sobre mascotas. Más patata. Más mascotas y las naves no se llevan bien. Hay estudios que demuestran que las mascotas y las responsabilidades que... Y a ver dónde tenemos que ir. Nos lo marcará, supongo. Hay que ir para allá. Vale. Triangulación. Triangulación. ¿No te encantan los saltos? Estos? Vale. Por favor. Estos enterristando aquí. Comerciante Vamos a hacer negocio Vamos allá Te puedo vender Te puedo vender Es cosa, ¿no? ¿Qué me das por valor? Es que no tengo cosas así Esto Bueno, eso sí vendió No sé si vendió algo Pero bueno Vale Y vamos a algo Lo hemos llegado a ver Joanecita Que no sé qué misión Vale, levantarse No sé qué misión hay que hacer Creo que hay que eliminar a un capitán Nosotros no podamos respirarlo No significa que otros no puedan No sé cómo se activa Me voy a despedazar Uno Bueno, bueno, bueno Me han matado Pero si están a nivel 2 ¿Cómo me pueden matar Si estoy a nivel 5? No entiendo Bueno, lo bueno es que reaparezca aquí No sé cómo se activa la mochila Tengo la mochila Pero no No es fácil apuntar No es fácil apuntar No sé cómo se activa la mochila ¿Eso se puede subir? Vamos ¿Se encuentra por aquí o hay que subir para arriba? Es fácil, no más, ¿no? Es fácil Es fácil Es fácil Pero cuánta gente de aquí no Tira, el combate es jodido, ¿eh? Espérate A ver si Me cojo un arma Más Más tocha A ver si esta tiene balas Ah, sí A ver si esta es otra cosa Madre mía Que salto Bueno, si recarga rápido Aquí está la escalera ¿Qué es esto, el capitán? ¿Eso frota? Dime que eso frota ¡Hostia! No, se está regalando el escudo Vamos No tengo balas Espérate Esto Tengo balas con esta Tengo balas con esta Ojo, que ha saltado Ah, vamos Subimos de nivel ¡Uy! Cosa moladita Cuchillito Y algo se dispara Nada se me escapa Se ha doble arreada No se puede estudiar esto A ver si tiene balas este Bueno, ya hemos cogido todo Bueno, podemos volver a la base, ¿no? Vamos Volvemos a la nave Y era solo una misión, ¿no? La que teníamos que hacer Creo Veo ¡Veo! Ah, pero creo que me ha sacado Le doy yo de esa Y esta nave ¿Está varada o qué es esta? ¿Qué nave es esta? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, no Es el comerciante Te enseño mi invento Ah, estas son las armas que tiene Hostia, estas armas, macho La grapadora 3000 Avanzadilla Valor ¿Renta una pistola de esta? No, munición Yo compraría munición Mucha munición Espera, que voy a mirar De qué arma Porque no está disponible En el inventario Ahora Necesito munición Del 7 Del 7 Vale, vamos a comerciar con este Saludamos Dispongo de algunos de los mejores artículos de Sidonia Vale Avísame si hay algo que te interese Sí, la munición, por favor Munición del 7 7, 7, 7, 7 Esta Toda la que Sí, he comprado todo Vale De hecho voy a comprar de todo Si es que tengo mucha pasta Vale Esto es de escopeta, ¿no? No, no Calvilla de cadencia Escopeta, no Escopeta, no Escopeta, no Detonador No Yo creo que ya estaría Hostia, me he quedado 17.000 Saltemos al hiperespacio La banda sonora de este juego La banda sonora de este juego Tu salto será El espacio de FreeStar Le haremos un escane rápido En busca de contrabando Y podrá continuar Vale Es que veo completado Puedes aterrizar Tengo que aterrizar Y tengo que ir a Aquila, ¿no? ¿O? ¿No? ¿Dónde es? Sí, ¿no? Aterrizar, venga Ah, mira Ya se ha puesto el Overlay bien Del directo Por alguna extraña razón Parece que la biología No va a ser un problema aquí Lo siento El espacopuerto El espacopuerto es común No A veces se avistan Ashtra Cerca de los campos ¿Sabes lo del retiro de Helios? Se supone que es como un centro De reinserción moderno Para reformar Sí, sí Bueno, vamos a ir a la misión Claro, pero yo no sé si Al abrirme a estos Si me quito de la... Supongo que no Porque son amigos No lo digo yo Son una facción aliada Qué guapo Esta estatua Espero que sí Está el bicho ese En algún planeta Muchos famosos visitan aquí Nunca sabes a quién Te encontrarás Al tomar una cerveza Oh, has vuelto ¿Qué tal? Pues he hecho la misión Bien Has hecho lo que te pedí Vamos a ver al mariscal Sígueme Vale Voy a quitar el casco ¿Tengo otro casco? No, tengo lo mismo ¿No? Sí Bueno, tengo este Pero es igual que este Pero sin el Don't use Bueno Deberías probar La cerveza de mí La elaboran en la ciudad Y no está mal El cuartel general Está en las plantas altas De la roca Pero también contamos Con estaciones remotas Por todo el espacio Nos ayuda a identificar Y responder a las amenazas Más rápido Como dije antes Hay menos de 12 comandos En total Y operamos con recursos libres Por suerte La mayoría de gente Nos respeta Y está dispuesta A colaborar En este trabajo Tus ojos Oídos Y cerebro Son tan importantes Como tu placa Y tu arma Mariscal Parece capaz Y nos viene bien Algo de ayuda Y nos viene bien Muy bien Me voy a poner Otra arma ¿Dónde está? Arma Arma Verdad 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 Tengo una pregunta ¿Te comprometes a defender A la gente Del colectivo Freestar Aunque eso implique Arriesgar la vida? Eh... Desde luego Bien Toma esto Ya eres subcomando de Freestar Te voy a asignar a la comando Wilcox para hacer formación de campo Escúchala con atención Te doy la bienvenida Subcomando Enhorabuena Los comandos no son un mal grupo Y tienen suerte de contar contigo Ojalá pudiéramos darte una fiesta de bienvenida Pero hay trabajo que hacer Nos ha llegado un aviso de una granjera de montar a Luna Dice que alguien intenta quitarle la granja Y teme estar en peligro La voz esta del... El marcial este El marcial este Es... Es la de Samuel Adams De Assassin's Creed 3 Parece fácil Ahora hay parte de justicia Porque no echas un poco el freno Subcomando La violencia es el último recurso Es mejor no sacar el arma A no ser que haya vidas inocentes en peligro Coge los suministros que necesites Si no he dicho nada Presta atención a lo que te diga la demanda Realmente no he dicho nada Usa el ordenador ¿Para qué quiero usar el ordenador? Este creo que si me meto aquí La lío, eh Seguramente Vale, ¿y ahora qué? Vale, supongo que habrá que salir, ¿no? Lo marca aquí que hay que salir No todos pueden decir que les bajan el arma Fuera de la muralla es peligrosa Los astas son las bestias párbaras Se me agasta la stamina, tío La naturaleza son las bestias párbaras No hay más ¡ allandos! ¡No hay más! No hay más Está llegando un camino Ahora no puedo hablar La nave no es el cuidado. Es un bye-bye contigo de nave. Claro, yo no sé si aquí hay comercio. ¿Cómo se sabe si hay comercio? Hostia, aquí hay un vasco, pero sin hacer. Salve por hecho que por aquí tiene que haber... Algo de comercio, ¿no? Todo el mundo necesita suministros. Supongo. Echa un vistazo si quieres. A lo mejor me tengo buena. Vale. Vale. Eh... Ayuda. Aceite de serpiente, antibióticos... Un pan para la curación. O sea, comer comida... Eh... Hostia, que bien hecha esta cebolla, ¿no? Hostia, este pan... Muy buena pinta no tiene, ¿eh? Ah, vale. Espante de centeno, vale. Vale. Uy. Eh... Je... 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 Eh... Hostia, chaval, que pinta tiene esto, ¿no? Hostia, la carne picada. Ojo, eh. Peche. La naranja... Claro. O sea, yo... Si como comida, me curo. O cómo va esto. A ver. Voy a mi inventario. A ver. Inventario... Y pongo ayuda. Aquí viene todo el mundo. Mira, toma. Echa un vistazo. A ver. Antibióticos... ¿Esto qué es? Botiquín. Esto es lo que quiero, vale. Y... Y... Me voy a comprar esto. Déjame pasar, por favor, por favor. Vale, yo creo que es valiente como te quiera. Vale. Bueno, ya sé dónde tengo que ir. Por si quiero comprar... Como te quiera. Vale. A la ciudad de Akira. Vamos a ponernos ya los cascos. Ha llegado el momento. A lo mejor... Debería bajar un poco la música. Es que la noto muy fuerte. Por lo menos en mis cascos. Pero no sé si... No sé si es cosa mía. Por mis cascos. Vale. Casco. Me gustaría ver... Me gustaría ver qué otros cascos hay, tío. Voy a por qué... Ah, cuando corro me quito vida. Y por qué leches... Mi arma no tiene balas. Si he comprado un montón. Eh... ¿Qué está pasando aquí? Vale, el cuchillo. Vale. Ah, vamos a subir. Venga. Pues listos para el despegue. Eh... Vale. Por la manera en que salvaste la historia. Deberías tener tu propio copia. Bien. Tus propios. Nos hemos acabado. Tu propia canción. Yo lo voy a intentar a seguir la... La historia. La campaña. Y a ver qué... Vale. Yo sigo pensando en un juego así. Pero... Quitándole todo el tema de... Del RPG. Y de Star Wars. Eh... Sería increíble. O sea, que fuera una historia, pero... Que la historia fuera... De Star Wars, pero más... Enfocada a la historia. Más a la historia que al RPG, la verdad. Te informo de que la nave está armada. Bien avisan, no es traidor. ¿Qué quieres? Eh... No me interesa. Ahora, lárgate. Eh, eh, eh. No me se aborde. Tú y cuantos más. Estas en inferioridad. ¿En inferioridad? ¿Por qué? ¿Cuántas naves hay? Ay, no. A todas las naves. Enemigo en orbital. Se autoriza el uso de fuerza metal. No salga conmigo. A lo mejor se me ha liado, eh. Sí, se me ha liado. Nivel 38. Nivel 38. No, 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 no. Joder, macho. Podemos estar con chaleza. ¿Y dónde reaparezco obra? En la nave, ¿no? En la que todavía no me he despagado Vale, no hay que negociar con ellos Porque son nivel 38, macho Nivel 38 Bueno, despegamos Y vamos a la misión directamente Hasta que no lleguemos a nivel 38 Bueno, pero el nivel de la nave es el mismo que el nivel del 38 Tengo curiosidad Vamos a ver por ahí La nave, ¿no? Es esto Reactor No tengo nada, ¿no? Inspeccionar Piezas de nave, ¿esto qué es? Siempre hacer reparaciones en el casco Coger Ahora lo he cogido Se puede emplear para material de fabricación Imán fabricado como se puede emplear como material de fabricación Bueno, vale, todo esto es para crear Pero claro Recursos No quiero nada de eso Dotación Inspeccionar Buah, es que no sé cómo va, ¿eh? Lo de... Vale, yo creo que vamos a hacer dos misiones Más Y lo vamos a ir dejando por aquí Y de momento vamos avanzando a la historia Ya hemos visto Que nos hemos unido a los comandos Vale, escáner Eso es todo ¿Puedo aterrizar en cualquiera de estas zonas o...? Ahora voy a utilizar en la que tengo que aterrizar Aquí Aquí Y a ver dónde nos lleva ¡Tachán! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! No se si habrá alguna tienda para comprar cascos O... Yo supongo que sí, ¿no? Esto sí que es gracia, ¿no? Esto es una cosa que es para poner yo cosas, ¿no? Vale Voy a dejar, yo qué sé, las comidas Guardar Bueno, vamos a la misión Los comandos de Freestyle No tenéis ni idea de la alegría que me da veros Soy la comando Emma Wilcox Mi subcomando y yo hemos venido a ayudar Cuéntanos qué ha pasado Estaba sembrando los campos Cuando vi que se acercaban unos hombres Parecían soldados Con uniforme, armas y demás Querían comprar la granja Ni siquiera preguntaron si estaba en venta Su oferta era tan baja Que les dije por dónde se la podían meter Dijeron que me darían un tiempo Para pensármelo Pero que si no cambiaba de idea Me iba a arrepentir Después se fueron Eh, si tenía idea Entonces ya sé por dónde podéis empezar Se dirigieron Ese lugar es Si vais a A otra Muchas gracias Muy bien, subcomando Ten el arma a punto Y no pierdas detalle Esos tipos no saben que vamos tras ellos Así que no estarán intentando camuflar sus huellas Vamos a inspeccionar No sé cómo se activa la mochila Estoy dando doble O eso es una mochila solo estética A lo mejor debería ponerme un botiquín No, antes de... Ahí está O sea, si me... Puedo acercarme y no... Enjambre girasol Qué leches es eso Qué leches es eso Qué leches es eso, tío Pero qué leches es este, macho La vida en todo su viscoso esplendor Bueno, por subcomando Parece que quedamos en una buena dirección Hola Sí No veo nada Vale No tiene nada Este no tiene nada Este sí Pero no veo nada, eh O sea... Hostia, qué bicho más raro, macho Pese que no quiero gastar todas las balas para estos, tío Agua de estirada, ¿no? Me da la suerte, granjero Espero que no corramos la misma suerte Yo he pasado a esta gente, eh Guau, es que no veo nada, eh O sea... Es que no tiene nada El casco esto no se supone que tienen O solo he hecho una clase de cascos Los que tienen la... La linterna Buah, es que soy de aquí y no veo nada A ver, esto enjambre No tiene mucha pinta, ¿eh? Ahí hay otro ahí Examinamos ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Buah! ¡Me la han liado, eh! ¿Qué es eso? ¡Buah, buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Se abre ya! ¡Buah, pero qué es esto! ¡Ah! ¡Muro! ¿Y esto es bicho, macho? ¡Ay! ¡Hostias! ¡Buah! ¡Muero! ¡Buah! ¡Está en el teño fácil! ¡Buah! ¡Ha faltado el pelo de una gamba, eh! ¡Se te da bien rastrearte! ¡Pero te has visto el bicharraco este que me ha atacado! ¡Pero estamos tontos, eh! ¡Enorme! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ah! Que no activa la huella, ¿verdad? ¡No! ¡Tengo que volver! ¡Qué escucho cosas! ¡Me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata! ¡Es tan cerca! ¡Prepárate! ¡No! Lo puedes negociar... Entonces... No hace mucho recorrer ahora. ¡Avierto! ¡Que no salgan conmigo! ¡Hala! Se nos lío... Se nos lío... Daremos caza... Vale... Muchas gracias. Muy bien, comando. Ten el arma a punto y no pierdas detalle. Esos tipos no saben que vamos tras ellos. Bueno, ya sabemos cositas. Que van a atacarnos unos bichos gigantes. Y los girasoles estos de enjambre. Sí, sí, es que no veo nada, tío. Tiene que haber alguna forma de activar la linterna, tío. Es que no entiendo, tío. Que encima se meten debajo del agua... De la tierra. ¿Dónde está? Claro, todo lo que cogí yo lo he perdido. Se convirtió en Chocabick. Un buen ojo, subcomando. Parece que vamos en la buena dirección. Esto es bueno, nivel 1. Mala suerte, granjero. Espero que no corramos la misma suerte. No. No. Vale, estos son los que son estos. Estos son los 5, eh. Real. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¿Ya está vivo o no? ¡Vámonos! ¡No! ¡Ostras! Esta torreta no la había visto yo En este momento han puesto esta torreta Necesito otro arma ¿Esto y el revólver este? ¿Cuánto queda este revólver? Por curiosidad ¡No, hombre! ¡No! ¡No me había curado, tío! ¡No me había curado! ¡No me había curado! ¡No me había curado! ¡No me había curado! ¡Ah, pero! ¿Ahora para que ya aquí? ¡Ya os he visto venir! ¡Uy! ah, que tiran todas las cosas me ayudita, eh, compañero hay otro lado, ¿está viva? hay a bicharraco, macho vale, esta vez sí que vale, vale lo siento, pero no me voy a... con los tis estos no me voy a... o sea, te disparo y punto y salgo uff hueles eso, me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata están cerca, prepáralo o sea, yo antes he intentado dialogar y estos se lo han pasado por el fondo, así que... así que le voy a dar una cabecita necesito un sitio para... de cobertura un saludo no es de cobertura ¿te miedo de ahora? Yo antes he intentado negociar, pero si no me das opción... ¿Hachazo? ¿Tengo la hacha? ¿El cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¡A cuchillo! ¡No puede ser! ¿Solo quedo yo? ¡Si! ¡Ya no! ¡A que te pincho! ¡A que te pincho! ¡A que te pincho! ¿El martillo si lo cojo me lo puedo llevar también? ¿Como arma? Esto ya sería de locos, ¿eh? No, el martillo será para vender, ¿no? Sí, el martillo ya es... En recursos, ¿no? ¿O dónde está? No sé dónde está, ¿eh? Ya lo buscaré Vale, muy bien ¿Y ahora qué? ¿Tengo balas en este o no? ¿O todavía no? No Tío, las balas se gastan muy rápido, ¿eh? O sea... ¿Cuántos balas tengo con este? Vale Este tiene cargador ampliado, ¿no? A lo mejor este tiene balas Vale Vale, voy a ver... Los tíos que hemos matado ¿Esto qué es? ¡Hostia! 240 de valor, ¿eh? ¿La sartén? No, me ayudé a esto Y ahora vamos a volver a base ¿A dónde están los tíos que hemos matado? A ver, he cogido todas las cosas de éste ¿Dónde están los demás que he eliminado? No lo sé ¡Vaya, muchas gracias! Tengo que coger Estaré a tener Vale, ¿y ahora qué? ¿Estás bien? Normalmente no Los malos con los que nos topamos suelen saber lo que les conviene y se rinden al ver la placa Vale... Nos vemos Vale, ¿ya habrá que volver a la nave, no? ¿O...? Vale... Estado de salud Laceraciones Sufrir daños consume oxígeno Vale, ¿y cómo me quito eso? Tengo algo en el inventario No... 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 No me sirve nada, ¿eh? No... A lo mejor si... Descanso... No... Vamos a la... Lee la tabula... del trabajo, ¿eh? Que lea aquí... Por alguna razón... Nunca te aburres de encontrar cosas de valor... Buah, esta nave me lo... Espera, ¿eh? Un momentito... Un momentito... Vale... 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 Pues... Estamos en esta nave... Pero esta no es mi nave, ¿no? Inaccesible... ¿Por qué es inaccesible? Uy, botiguín... ¿Estás entrenando para alguna competición de levantamiento de pesas? No sé si se puede entrar... A ver... Vamos a las misiones... Buah... Bueno, no sé cuál es la misión... Lee la tabula... Trabajo completado... Trabajo completado... Ahí llevo muchas cosas... No puedo hacer viajes rápido... A ver... Hay que ver la forma de que... De aumentar la mochila, ¿eh? Varios 72... Trabajo... Más a 200... Buah... Tengo que tirar muchas cosas, ¿eh? Voy a tirar esto, ¿eh? Porque yo qué sé... Clorosilanos Cortador No, 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 no Estoy por vender el traje este, eh Es que son seis mil, tío Uy, ¿y este casco? Bueno, bueno, este casco Está guapísimo Wow Minería de todo ¿Esto qué es? ¿Otro traje? Me lo voy a poner, eh Modificado Grendel Modificado... O sea, es que están modificadas las armas Voy a vender esta Bueno, más bien saltar Más A5 con no sé qué Todas estas armas, como las tienen los epirros mucho Pues las voy a quitar todas excepto una Wow Es que no sé qué tirar, tío Hay algo que pesa mucho, tío Mas A Hay algo que pesa mucho Y lo que pesa más son las armas Y lo que pesa más son las armas La mochila esta pesa también Esta la voy a tirar Vale Y esta también Tengo la otra Esta... Siete de masa Es el traje ese Qué guapo está el casco, eh O sea, me encanta, eh Vale Más a tal... 209, tío Es que no tengo... No tengo espacio, tío Uah, este ocupa 10, eh Piezas de nave Piezas de nave Siempre para reparaciones del casco de una nave Es que esto no lo puedo tirar El martillo fuera Este ya ha dicho que fuera porque tengo el otro Ah, que tengo 5 Pues fuera también Eh... El hacha no... Eh... Voy a tirar esto porque ya... Ah, tengo 7 de estas Esta mochila pa' que la quiero Nada, fuera El cuero fuera Buah Es que aún así no llego a quitar todo, tío Pfff 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 Hostia, tengo que tirar aquí Hay alguna forma de ir A la nave A ver, a la nave Tengo que quitar más cosas Porque yo no sé si volver, puedo volver Yo no sé si me acuerdo de volver, ¿eh? Ahora voy a intentar, venga Y volvemos a la nave Y ya terminamos el directito Claro, se puede llegar hasta ahí ¿Raparecen los bichos estos? No, ¿no? Uy, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? No, 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 no ¿Qué caso? Dolor Bueno, me tengo que curar Y no sé cómo curarme eso, ¿eh? Hay que subir, ¿eh? Vale Es que pone que tengo dolor Pero no sé cómo se hace, tío Tengo que ir andandito Si es que esto no te lo puedes curar ni con botiquín Bueno, no sé cómo se quita eso, ¿eh? Tendré que mirar un vídeo Buah, ¿y por dónde era, tío? Aquí estoy pillado, ¿eh? Claro, a lo mejor me tengo que tirar el casco Claro, a lo mejor me tengo que tirar el casco No El casco me lo tengo que poner, igualmente Qué guapo que está el casco, macho Ah, espérate Que no tengo equipado Pues sí, porque no tengo mi equipado mochila Ah, pues sí Uy A lo mejor por aquí no es No ¿Por aquí? ¿Puede ser? Vale No sé cómo se sube, ¿eh? Era porque no tenía puesto la mochila, macho Madre mía, el parkour, ¿eh? Vale, ¿y ahora para dónde? Por aquí, ¿no? Que era por aquí, por donde hemos venido Vale Y por aquí Y ya estaríamos, ya estaríamos Pues me he orientado bastante bien, ¿eh? Bueno, tengo que ver cómo se quita eso, ¿eh? Y aquí, ¿qué me vendes? Un buen día para trabajar honradamente Lo siento, compañero Pero es que me tengo que ir Los guacones, los cultivos no se van a cuidar solos Ah, que no me vas a vender nada Bueno, pues vamos a volver a la nave Y ya terminamos El directito El siguiente episodio Y lo vamos a dejar por aquí Vale, subimos Ah, me encanta el olor de volver a casa Me parece increíble estar a tu lado Respirando el mismo aire Pues vale Y creo que voy a entrar Y voy a quedarme en el espacio Flotando Y ahí lo dejamos ¡Muy chulo, muy chulo! Vale Y vamos a dejarlo enfrente del planetita ese Qué guapo está el casco, tío Mirad Y aquí Vamos a dejar El directito Y hemos conseguido O sea, hemos conseguido avanzar En la historita un poquito Hemos hecho una misión de De unirme a una facción De los comandos Y... He conseguido este casquito Nos hemos enfrentado a un bicho gigante raro Creo que ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado el directito Y nada más ¡Adiós!